Ya llegó primera clase, venimos a celebrar Con familiares y amigos te venimos a cantar Hola, somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Queremos verte contenta, vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase, te invita a disfrutar Recuerda nuestros paquetes Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del Mariachi Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del Mariachi Y video digital en formato Full H Hola soy Eddie y hoy 28 de noviembre estamos celebrando el cumpleaños de Johanna y Paola De parte de su familia con el Mariachi Juvenil Primera Clase Que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Cumplir Que nos seguiré cumpliendo hasta el año 100% Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios le regale vida a todos Que Dios se bendiga y que cumplan muchos años Hoy que están cumpliendo años Que Dios le regale vida Con mucho cariño Ahí vamos a tocar una canción Para que cantemos Vamos a tocar con emoción Su cumpleaños Vamos a hacerles con amor Que nos felicitamos Y que sigan cumpliendo muchos más Que la Virgen las tiene que cuidar Que de mi parte nada en la vida les faltará Verte las paunitas Y que nos cumplan feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz y feliz Deseamos todos en esta reunión Y esa lista de llegamos aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Mil felicitaciones Que cumplan muchos más Que la Virgen las cuide Que las cuide bastante Porque yo de mi parte También las cuidaré Y felicitaciones Que cumplan muchos más El aplauso bien bonito para ustedes Con muchísimo cariño Reinas, Johanna y Paola Este bonito detalle De parte de toda su familia Con muchísimo amor Ese aplauso para ustedes La familia Con mucho cariño Sí, señor Y nos vamos con un bonito Repertorio Para ustedes Con mucho amor ¿Esto qué dice? Hermoso, cariño Hermoso, cariño Hermoso, cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Nomás para mí Precioso, cariño Precioso, cariño Precioso, cariño Precioso, cariño Y estoy como un niño Con nuevo juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y me quiero gritarlo Hermoso, cariño Que Dios ha mandado Nomás para mí Y el aplauso fuerte Y el aplauso fuerte Para todos los que nos ha mandado A ser destinado Hermoso, cariño Hermoso, cariño Y el aplauso fuerte Yo estoy como un niño Cuando hago juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo El amor Y el aplauso fuerte Y el amor Que Dios ha mandado Nomás para mí Tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga En todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres nota, una mujer tienes alma de niña Aquella que le da suavizar, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy buenos momentos Y tú no cambiaste por fuentes que acuerdan los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Buenas de pacientes, en horas inciertas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tu gran amiga No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno si sentir que eres tu gran amiga La, 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 la ... y ese aplauso que se escuchó bien por ti, para nuestras ciudadaneras bueno seguimos de canciones Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bueno, para que me las indique en la vida. Bueno, para que me las indique en la vida. ¿Y se acuerdan? Sáquenla, sáquenla, voy a llorar. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es fuerte, es triste, mujer. Hay golpe más mortal para los hombres. Que el llanto y el desprecio de sus seres. Amigo, ¿qué darte un buen consejo? Y si quieres disfrutar de sus traceres. Concibe a mis dobles si te quieres. O comprate a la hada si prefieres. Y vuelve que se siga mujer. Y comience, batas. Con putas, sabredos y tenduras. Aspíxelas con besos y dulzuras. Con tal que has de todas tus sucuras alas. Con flores, con casuas, con escuadies. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los detalles. Y despiertas con una serenata. Sin seducia especial lleva en flores. No importa si es la peor de las cintas. Que tú no eres un santo, sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Y si quieres disfrutar de sus placeres. Concibe a mis dobles si es la peor de las cintas. O comprate a la hada si prefieres. Y vuelve que se siga mujer. Y no lo hice. Batas, con una sabredos y tenduras. Aspíxelas con besos y dulzuras. Contágiales de todas tus locuras. Batas, con flores, con canciones, con escuadies. Que no hay una mujer en este mundo. Que pueda resistirse a los detalles. Un aplauso para nuestras reinas. De la noche, para un vecino. Seguimos de canciones bonitas que nos pidieron por aquí en el repertorio. Se las abran. Yo también te pienso cada vez un poco más. Y nunca imagino que comienzo a descargar. De los besos que pedí, amor. Acuérdate tus hechas más de menos. Aquellos tiernos o los que te iban a perder. Los inocentes o los que no te iban a perder. De los besos que pedí, amor. Acuérdate tus hechas más de menos. De los besos que pedí, amor. Acuérdate tus hechas más de menos. Aquellos tiernos o los que te iban a perder. Aquellos tiernos o los que te iban a perder. De los besos que pedí, amor. Acuérdate tus hechas más de menos. Y no te iban a perder. Tan y más de menos. Y no te iban a perder. Y no te iban a perder. Y no te iban a perder. ¡Y un galleta! Nos pidieron algo bien chévere para todos Pero nos van a acompañar con unas palmitas ¿Todos preparados? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil ¡Primera Clase! Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones para todos ustedes Así que muy pendientes a todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga Que reaccionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaña! 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 Quieres bailar pero no bailar. Quieres bailar pero no te hagas, Maré chido pon七 cuando quieres tomar, Maré chido pon七 cuando quieres tomar Quieres tomar pero no hay tequila, quieres tomar pero no hay guarito Piensa berficar el sensoán. Tú me traes un poco loco, un poquitito en gordo Estoy radiando, que quiero así bajando Y así estoy cebrando, que vuelvo un poco loco Y nos ayudan con las palmitas, pero bien fuerte toda la familia Porque nos vamos con esa parte más típica Y así estoy cebrando, que vuelvo un poco loco Un aplauso para ustedes, bien bonito, con muchísimo cariño ¿Sabes? ¿Sabes? Vamos con una canción muy bonita para las reinas de la noche Y así estoy cebrando Y así estoy cebrando ¿Sabes? ¿Sabes? Una cosa Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar ¿Sabes? ¿Sabes? Una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón es un corazón ¿Sabes? Una cosa ¿Sabes? ¿Sabes? Una cosa ¿Sabes? Una cosa Que yo te quiero contar Que sin ti me muero Que sin ti me muero Si estás lejos ¿Sabes? ¿Sabes? Una cosa ¿Sabes? Una cosa ¿Sabes? ¿Sabes? Tenemos el camino de la vida Te recuerdo dulcemente ¿Popular? Tenemos adicta al dolor Tenemos Si se fue, se fue De Yesi Uribe Cristiano Dal ¿Si se fue, se fue? Claro que sí Vamos con esto Ay, amor Que porque sea bonito, buen amante y bien parado no crean que de llorar Es verdad que está muy bueno que todo lo hace derecho, mas no le voy a rogar Yo no soy como las otras que a sus pies se han humillado, su obligando su querer Yo soy bebida y contenta, lo que tengo es ver aquel parazo y mucha mujer Si se fue, se fue, que no vuelva más, que falle y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, me siento muy hembra pa' llorar por un amor Ay corazón, que te aguante tu madre Si jamás yo fui su reina porque vino a darse cuenta después de lo que pasó Si quería solo un parche tranquilo y después largarse porque entonces me mintió Si para eso hay poca cosa, para mí eres una loca, le queda grande esta mujer No habrá encargo de conciencia, pues feliz, me refiero y recitaba en mi con la pasión Que se fue, se fue, se fue, que no vuelva más, que falle y le aguante los resabios su mamá Que yo buscaré, que me dé pasión, me siento muy hembra pa' llorar por un amor Si señor, con muchísimo cariño Y el aplauso bien bonito que se escuche para las reinas de la noche Con mucho cariño hasta este momento va nuestro show Pero de parte del María de Chile les tenemos estos detallitos para que se acuerden siempre de nosotros Y esta tarjetura no sé cómo van a ser Y también vamos a obsequiarles, claro que sí, la ñapita, la canción más Si quieren escuchar alguna, algo en especial Ellos quieren la Como Si Nada ¿Como Si Nada? ¿Esa no vamos a cantar? ¿La mamá se ha cantado? ¿Como Si Nada? Sí Claro que sí A ver que esa tequila estaba buena Ay no Tú eres la tristeza y de mis ojos Que lloran en silencio por tu amor Me miran en el espejo y ven en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós ¿Como dice? Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero esta durmita que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y destormirás con Dios Amor eterno e inolvidable Yo siempre me pareceré contigo Contigo para seguir Amor eterno e inolvidable Yo he sufrido tanto por tu ausencia Y desde ese día hasta hoy no soy feliz No tengo tranquila mi conciencia Sé que puede haber yo hecho más por ti Oscar, la soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acafú ¿Cómo dice ustedes? Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estir mirándonos Amor eterno e inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amor Muchísimo gusto Muchísimas gracias por invitarnos Felicidades a los dos cumpleaños Que lo bendiga Hasta una próxima Chao, chao Muchas gracias Que siga la rumba No olviden seguirnos en redes sociales Como María Chincualín Primera Clase Y si nos regalan una fotito por favor No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales Como María Chincualín Primera Clase En Facebook, en Youtube y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chincualín Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar María Chincualín Primera Clase Te invita a disfrutar